Se viene Nigeria, pelota arriba para Manuel, le hace un grito de gol, va el primero, está... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Nigeria, de Nigeria apareció el número 11, Muhammad, la llevó a Manuel, se lo tiró por arriba el número 19, a espalda de los centrales, ganó, picó, se lo llevó al número 11, definió de zurda, cuando le salía desesperado el arquero Gomejer, se la punteó de izquierda, la pelota abajo, la pelota rasante, la pelota recorriendo el césped del Bicentenario de San Juan, para meterse contra el palo izquierdo, y Nigeria que había crecido en el partido, ahora está ganando por 1 a 0, se está metiendo en los cuartos de final de la Copa del Mundo, le gana el anfitrión argentino, apareció Muhammad, el número 11. Nada, pero nada que no hubiésemos dicho en el micrófono de Radio Oriental, había pasado el momento más complejo del partido para Nigeria, que fue en el primer tiempo, y se venía animando y venía creciendo, y aquel remate en el palo, en el travesaño, había sido un aviso para Argentina, Nigeria se animaba, y llega esta muy buena jugada, floja la respuesta en la contención de Tan Longo, y una definición perfecta del delantero nigeriano, da la nota África Mía, gana en San Juan frente a Argentina. Ah, vista, paseo la vida más fácil. En la plata, 11 minutos de adición, Italia le está ganando a Inglaterra 2 a 1. Bueno, acá gana Nigeria por 1 a 0, Nigeria le gana a Argentina por 1 a 0, está quedando afuera de la Copa del Mundo Argentina, tiempo cumplido, veremos cuánto adiciona el árbitro sueco, Niver, 8 minutos más, 8 más, bueno, tenía razón Bárbaro, además, 8 minutos más, acá se viene con la pelota a Nigeria, la quiere sacar Giai, la pelea, la perdió, pelota al medio, está el otro, pero viene el gol, 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 de Nigeria, de Nigeria a Lirú, a Lirú, lo liquida a Lirú, señores, la pelota vino hacia el área, la fue a pelear el zaguero, la fue a pelear para sacarla el zaguero argentino, no la pudo sacar Giai, y allá va Emanuel, para ganar, para tener tesón, para llevarse la pelota a los empujones, pero llevársela al fin, para tocarla hacia adentro, de puntil le levantó la pelota a Lirú, y de palomita a los cuartos de final de la Copa del Mundo, aparece el número 7, para poner el segundo, para bajar en la cortina el partido, para sacar a la anfitrión de la Copa del Mundo, para sacar a Argentina de su Mundial, Nigeria va a ganar, y va a seguir adelante, estará entre los 8 mejores a partir del fin de semana, una victoria impresionante, impactante en el campeonato, de esas victorias que no solo golpean al local, a veces también le dan un cachetazo el torreo, señoras y señores, Nigeria 2, Argentina 0, el número 7 a Lirú. Un saque de arco largo, la pelearon arriba, en el fondo Argentina, es un desastre, incalificable lo de la defensa de Luis Celeste, la pelearon todos, el pase de Letú, y la definición de Alirú, aleluya para Nigeria, que se levanta por todo lo alto, le da un golpe de knockout, lo pone en la lona, el elenco argentino, que era todo impotencia, después de un sinfín de oportunidades malogradas, en el primer tiempo y también en la etapa complementaria, defensivamente quebró Argentina, Nigeria, da la nota, Batacazo, resonante victoria, hecha al local, esta Argentina que tenía un partido de riesgo, esta Argentina que clasificó al Mundial, por la puerta de atrás, se va ahora, cabizbajo y mirando al piso. ¡Hábita, pasemos la vida más fácil!